Con la idea de incorporar a Catamarca esta ola de cambio que va a significar el triunfo de Patricia Bursic a nivel nacional con la incorporación ya de la provincia de Santa Fe, la provincia de Chaco, la provincia de Mendoza y otras, San Juan, San Luis, que han ido incorporándose a este proceso electoral donde, juntos por el cambio, va a tener la fuerza y los músculos lo suficiente para generar la transformación que necesitamos todos los argentinos. Doctor, ¿cuál considera usted que va a ser la estrategia acertada teniendo en cuenta la diferencia que hubo en votos de las PASO? Yo creo que hay en los resultados de las PASO en la provincia de Catamarca está clara la cantidad de votos en blanco que hubo, que entendemos que ha sido un voto de la ciudadanía enojada con la dirigencia política y que hoy le va a tocar elegir entre tres alternativas que están muy bien diferenciadas. Una es la actualidad, el gobierno nacional que está rifando la república con las medidas que está tomando económicas en una irresponsabilidad absoluta. Por otro lado, la propuesta de un emergente que plantea cuestiones que son casi impracticables y que significaría la violación de nuestra constitución. Y la oferta de Patricia Burcic, junto por el cambio, que es orden con fuerza política y ordenamiento para la República Argentina. Entonces yo creo que esto va a hacer que la enorme cantidad de ciudadanos que han ido y han emitido su voto en blanco lo hagan en forma positiva, así es juntos por el cambio. Por último, otra clave puede ser que la gente que no haya ido a votar captar el voto de esas personas también. Sin lugar a dudas, el voto en blanco y la gente que no ha ido a votar, que entendemos que hay 4 o 5 puntos en la provincia de Catamarca que se podría mejorar la asistencia, y esa gente entendemos nosotros que también mayoritariamente es un voto de juntos por el cambio. Así que tenemos toda la expectativa de que el próximo 22 de octubre vamos a revertir y vamos a incorporar Catamarca al proceso nacional.